Información de último momento, usted está viendo las imágenes en el momento de que se está realizando una persecución a un vehículo, un conductor que habría chocado y luego se dio a la fuga. Federico Camacho se encuentra en el lugar. Hola. Muy bien, estamos observando en este momento como la policía está realizando una persecución a este vehículo. Lo reiteramos entonces, o se está haciendo la persecución correspondiente a este vehículo, ya que este conductor, luego de protagonizar este hecho de tránsito, se habría dado a la fuga y usted está observando. Le estamos tratando de mostrar y establecer el contacto con nuestro compañero. Federico, te escuchamos. Muy bien, seguimos viendo en este sector cómo se está realizando esta persecución a este vehículo. Estamos en la autopista La Paz, El Alto. Por favor, ahí estamos observando. Federico, ya tenemos contacto contigo. Adelante, por favor. Así es, Bania. En este momento hemos presenciado justamente este vehículo que ha chocado con un tráiler y que está provocando una corrupción total en el sector de la autopista. Aparentemente, este chofer al cual estamos siguiendo se encuentra en estado de obredad, su acompañante. Como tú puedes ver, la llanta. La llanta. Observa usted. En este momento, el neumático, por el choque, por el impacto, ha quedado solamente el aro. El vehículo, convocamos a la policía, estamos en el sector de Venado. Como puedes ver, continúa conduciendo este sujeto en completo estado de obredad. Aparentemente, por lo que hemos podido observar, su acompañante se encuentra, es una mujer que está a su lado y como puedes ver, por el impacto que ha tenido con el tráiler, se reventó el neumático y en este momento esperemos que él pueda parar. La policía en este momento está en ese lugar. Bueno, no ha podido visualizar lo que está sucediendo. Bueno, vamos a convocar a la policía, está tomando ya el desvío que da hacia la terminal de buses, convocamos a los efectivos policiales justamente que están en este sector para que puedan detener a esta persona que reiteramos ha ocasionado un accidente de tránsito en la autopista, dejando al conductor del tráiler en plena avenida. Él ha tratado de detenerlo, sin embargo, no ha tenido éxito y como pueden observar, él continúa conduciendo y, bueno, seguramente va a parar en este sector. Estamos haciendo seguimiento y paró, paró el vehículo. Estamos por la avenida Vázquez. El vehículo está por parar, Federico. Tiene un problema en la llanta que lo hemos evidenciado. Qué peligroso de verdad cómo él se da la fuga y cómo conduce en estas condiciones, en estas características del vehículo. Nos acerquemos, por favor, con mucho cuidado, Federico, te voy a pedir. Así es, vamos a tratar de conversar con esta persona. Sin embargo, vamos a mantener la cautela vaca. Se encuentra en estado de verdad, hemos podido evidenciar a la mujer, quien también se encontraría en estado de verdad. Federico, Federico, tenemos que puntualizar que un vehículo de la policía pasó prácticamente al carril de al lado y no se dio cuenta de cómo estaba avanzando este motorizado, ¿no es cierto? Usted claramente puede ver la llanta y, nuevamente, mire el estado del vehículo, mire la llanta y no se dio cuenta ni de la velocidad ni del estado de este motorizado. Reiteramos, este vehículo habría protagonizado un accidente de tránsito, chocó contra un tráiler, posteriormente se dio a la fuga, hicimos el seguimiento con nuestra unidad móvil y hacemos un llamado a las autoridades policiales, por favor, porque estamos en el ingreso a la avenida Vázquez. Nuevamente llamamos a la policía y hemos realizado la persecución de este vehículo. Ahí usted está observando la placa también del motorizado y, presuntamente, el conductor y su acompañante estarían en estado de ebriedad. Federico, algo más que reportar, por favor. Vamos a aguardar, vamos a pedir que se adelante un poco para ver si el conductor se encuentra al interior aún. Aparentemente, desde esta perspectiva, habría bajado. Bueno, vamos a tratar un poco, vamos a visualizar el interior, ahí está, Bania. Muy bien. Ahí está el hombre con su acompañante, quien, reiteramos, es una mujer, vamos a poder evidenciar eso y el estado en el cual se encuentra este motorizado. Bueno, nuevamente convocamos a la policía. En el ingreso, bien, tú lo decías, a la avenida Vázquez, se ha detenido este vehículo, pese al estado del neumático, la llanta que ha reventado. No le interesaba absolutamente nada a este conductor y, bueno, ha puesto en peligro su vida y también la vida de su acompañante, Bania. Vamos a estar atentos a la policía para que pueda llegar hasta este lugar de donde estamos reportando lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Así es, Federico. Aguardemos, por favor, a la policía. Y usted ha visto estas imágenes. El momento en que este vehículo, este conductor irresponsable, a pesar de haber producido, provocado este accidente de tránsito, igual, él avanza e imprime. Ahí está, lo estamos observando. Es el conductor, Federico. Aparentemente es un vecino, Bania, en este sector. De todas maneras, la placa también vamos a tratar de mostrártela para que se tenga el dato exacto del motorizado. Desde 2289 CCY, ese es el número de placa que tiene este motorizado. Es un Toyota, es una vagoneta que hemos observado la imprudencia con la cual este motorizado, tras chocar un tráiler en plena autopista, se dio a la fuga. Esto está generando una congestión también en lo que es la autopista, en el sector de la segunda curva. Exactamente ahí está la policía, acaba de pasar. No se da cuenta la policía, aparentemente. No ha podido ver este sector. Acabamos de ver a la policía que nuevamente pasa y no se da cuenta de este vehículo, ¿no es cierto? No verifica el vehículo. Y bueno, estamos aguardando a la policía entonces para que llegue hasta este sector. Está dando la vuelta la camioneta de la policía. Al parecer, se percató de los bozonazos que dio nuestro vehículo. A ver, Federico, vamos a ver si podemos conversar. En este momento, ¿está la policía? Por favor, entienda que el movimiento de las cámaras que estamos haciendo estamos en vivo y prácticamente hemos alertado a la policía de este hecho, este hecho que se registró en la autopista. Te escuchamos, Federico. Profesor oficial, ese es el motorizado. Muy bien, en este momento se acerca la policía para verificar el vehículo. Estamos observando, hicimos un llamado a la institución Verde Olivo y así llega hasta este lugar precisamente. ¿Se da cuenta el oficial, como podemos ver, de esta llanta? ¿Cómo reventó después del accidente? Igual, el conductor irresponsable continuó. A ver, escuchemos lo que le dicen. Voy a bajar el vehículo, señor. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y hemos sido testigos de la irresponsabilidad de este conductor que está con su acompañante. Como podemos ver, este es el vehículo, es la placa. Usted ha visto cómo a pesar de haber reventado la llanta, igual avanza este vehículo, poniendo en riesgo la vida de este conductor, su acompañante y de otras personas. Federico, más adelante retornamos contigo. Lo importante es que ya llegó la policía hasta este lugar. Se lo mostramos en vivo cómo este conductor irresponsable imprime velocidad a pesar de que su llanta reventó después de protagonizar un accidente. Tenemos más en el día. Un fuerte contingente ya ha llegado hasta este sector. Son dos patrullas. Y al interior del motorizado de esta camioneta ya ha sido arrestado la persona, el conductor, que estaba al mando del vehículo que, como bien hemos podido presenciar, se dio a la fuga en la autopista. Se trataría de un teniente de policía quien estaba al mando de este vehículo y quien, muy preocupante la situación, porque se dio a la fuga siendo una autoridad policial, poniendo en riesgo no solamente la vida de él, sino también la de su acompañante, quien aún se encuentra al interior del vehículo. La policía no ha sido retirada de este sector. Se está esperando ya a personal de tránsito que pueda llegar hasta este lugar para realizar ya la investigación correspondiente y obviamente también poder dar con el conductor que ha sido afectado. Lo reiteramos, ha sido un choque en la autopista. Este motorizado ha chocado a un tráiler y se ha dado la fuga, quedando justamente en el ingreso a lo que es la avenida Vázquez. Efectivos policiales, te reitero, están en este sector esperando que tránsito pueda llegar para realizar las investigaciones. Oficial, muy buenos días. Usted ya... Teniente, teniente, teniente. Bueno, ahí está. Se están realizando ya las correspondientes tomas fotográficas. Y vamos a tratar de conversar con uno de los policías que está en este sector. Oficial, muy buenos días. Realizando el 309, creerente. ¿Se ha consultado que la persona está en estado de ebriedad? Bueno, evidentemente sí, la persona presenta aliento alcohólico. La posibilidad ha sido arrestada persona por fines investigativos. Ya personal de tránsito se va a concentrar el lugar para ya llevarlos a la persona arrestada y al vehículo. ¿Se ha comportado algo agresivo esta persona? Como se observaba, sí, es por eso que con procedimientos policiales que se realizaron, ya el conductor ya se encuentra arrestado. ¿Se ha comportado ser oficial de policía? Bueno, alega eso, yo creo que aparentemente en tránsito determinarán ya si evidentemente es el oficial de... Bueno, ahí está. Vamos a tratar de conversar con la señorita. ¿Ustedes están consumiendo alcohol con esta persona? Él está realizando llamados. Continúa al interior del motorcedor. Federico, reiteramos, Bania, tránsito ya se va a personar hasta este lugar. Y va a constatar si esta persona, como bien lo ha legado, es un oficial de policía. Federico, ¿puedes mostrarme por favor la llanta? Es increíble cómo ha quedado este vehículo después de protagonizar este accidente de tránsito. ¿Y cómo quedó la llanta? Y en pantalla compartida, usted va a ver el momento en que revienta esta y el riesgo. A ver, ¿puedes relatarnos por favor? En España hemos podido ver el accidente, impacta contra un tráiler, le quita lo que es la parte delantera, el parachoque. Y empieza a darse la fuga, pese a que el conductor del tráiler paró en media autopista, bajó justamente para poder detener este motorizado. Sin embargo, no le importó absolutamente nada a este conductor y emprendió la carrera justo hasta la ciudad de La Paz. Entonces, aparentemente, esta pareja, este conductor junto a su acompañante, estaban compartiendo bebidas alcohólicas en la ciudad de La Alto. Toman la autopista y en una de las curvas es que impactan con el tráiler. Muy bien, Federico. Darse a la fuga, un momento en el cual nosotros, como bien lo hemos... Muy bien, Federico. Ahí está entonces. Estamos observando cómo ha quedado el neumático, la llanta de este motorizado. Y cómo antes revienta. Increíble, de verdad. Tenemos más información. Gracias. 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 Gracias.